Hola, hola gente de YouTube. ¿Cómo andan? ¿Cómo están todos? Y bueno, en el video de hoy les traigo este tremendo crumble de manzana. Muy, pero muy rico y re fácil de hacer, así que manos a la obra. Para nuestro crumble vamos a necesitar manzanas, en este caso 4 manzanas verdes, harina, azúcar, un limón, el jugo de un limón, manteca, polvo de hornear, y por último canela, que esto es opcional, si tienen mejor, si les gusta mejor, si no, no hay problema. Y un huevo que me olvide ponerlo ahí en el video. Después les dejo las cantidades exactas. Lo primero que tenemos que hacer es pelar las 4 manzanas y cortarlas en cubos. Antes de cortarlas en cubitos, lo que vamos a hacer es cortarlas por la mitad y le sacamos el centro con las semillas, que es lo que no queremos de la manzana. Una vez que le sacamos el centro a las 4 manzanas, lo que vamos a hacer es cortarlas en cubitos. En lo posible, bien chiquititos. El tamaño de los cubitos es a gusto de cada uno, a mí me gusta cortarlo bien chiquitito, eso lo pueden elegir ustedes. Esta torta es muy pero muy fácil de hacer, queda muy pero muy rica, se los aseguro. Para el mate, para el desayuno, para la merienda, para un cumpleaños, lo que sea, queda genial. Yo en este caso lo hice con manzanas verdes, ustedes también lo pueden hacer con manzanas rojas o las que tengan en su casa, no hay problema. Una vez que cortamos las 4 manzanas, en una olla o en una cacerola, en lo que tengan, a fuego bien bajito ponemos las 4 manzanas, el jugo del limón que mencionamos anteriormente, 70 gramos de azúcar y una cucharada sopera de canela. Esto, como les dije hoy, es a gusto de cada uno, si no les gusta la canela y no se lo quieren echar, no hay ningún tipo de problema. Lo que vamos a hacer es ir revolviendo para que no se nos peguen las manzanas con el azúcar, hasta que se reduzca bastante el líquido que empieza a alargar la manzana. Como pueden ver ahí, la manzana se va a ir cocinando con el mismo jugo, esto nos va a llevar unos 10 minutos a fuego bien bajito y lo vamos a cocinar hasta que cambie un poquito de color nuestra manzana. Va a tomar una consistencia como si fuera una papa cuando vamos a hacer un puré de papas. Aclaro igual que no tiene que quedar tan blandita la manzana como si fuera una papa para hacer un puré, porque si no echamos a perder el postre, un poquito antes las tenemos que sacar. Como podemos ver ahí, se ve ya que cambió su color y su textura, la vemos así. Una vez que llega a este punto, apagamos el fuego y dejamos enfriar y mientras tanto vamos a hacer la masa. Para la masa usamos 400 gramos de harina 4 ceros, 180 gramos de azúcar, 180 gramos de manteca y 15 gramos de polvo de hornear. Lo primero que vamos a hacer es mezclar todos los sólidos, la harina, la azúcar, el polvo de hornear, mezclamos un poquito y le vamos a agregar los 180 gramos de manteca y el huevo. Y lo que vamos a hacer no es amasarlo, vamos a hacer un arenado grueso. ¿Cómo se hace el arenado grueso? Bueno, lo que vamos a hacer es con la ayuda de las manos vamos a ir integrando la preparación, pero sin amasar. Vamos a ir rompiendo la manteca y viniendola con la harina, pero sin amasarlo, como vuelvo a repetir. Les va a quedar así, ¿ven? Como una arena gruesa, por eso el término de arenado. Les tiene que quedar así, que si ustedes lo apretan se puede llegar a ser un bollito, pero lo dejamos así, suelto. Una vez que logramos esta consistencia, lo que vamos a hacer es a preparar el molde. En este caso yo usé una fuente de vidrio que es apta para horno. Tengan mucho, pero mucho cuidado en ese sentido, que sea si es de vidrio, que sea apta para horno. Si no, pueden usar cualquier fuente o molde. Y es muy, pero muy importante el papel manteca. ¿Por qué es importante el papel manteca? Porque no va a dejar que se pegue la torta al molde y lo vamos a poder desmoldar muy fácilmente. Lo que hacemos acá fue ponerle aceite, bastante aceite, para que quede bien pegadito así. Y ahora lo que hacemos es poner la mitad de la preparación del adrenado que hicimos anteriormente. Solamente la mitad. Desparramamos bien por todo el molde. Y con la ayuda de nuestras manos lo que vamos a hacer es compactar bien toda la base de nuestra torta. Nos va a quedar así, a mi me faltó pisarlo un poquito más. Lo pisamos un poquito más y lo que vamos a hacer ahora es ponerle toda la preparación que hicimos con las manzanas. Ponemos bien todas las manzanas en todo el molde. Y lo que vamos a hacer ahora es ponerle la otra mitad que resta de nuestro adrenado. En este caso no lo vamos a compactar, lo vamos a dejar suelto. Solamente lo desparramamos por todo el molde y lo vamos a dejar así nomás sin presionarlo. No se preocupen que esto en el horno se va a pegar todo y va a quedar espectacular. Esto lo vamos a llevar entre 30 y 35 minutos a un horno a 170 grados. Eso va a depender del horno, ustedes lo van viendo. Yo lo dejé 35 minutos y queda espectacular. Pasados los 35 minutos lo saco del horno y este es el resultado. Quedó espectacular, doradito por arriba, perfecto. Y ahora para desmoldarlo lo que vamos a hacer es dejarlo que se enfríe bien bien. Yo lo dejé 2 horas que se enfríe y miren como sale. No lo moví ni nada, sale perfecto de una sin ningún tipo de problema. Es muy importante que esté bien frío a la hora de desmoldarlo. Una vez que desmoldamos lo único que queda por hacer es sacarle el papel manteca que tiene debajo. Y listo, está lista para cortar y probarla. Miren como quedó, bien prolijita, espectacular. Y ahí tiene el resultado final gente, queda muy pero muy rica. Y bueno, ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Y si les gustó denle un me gusta y suscríbanse que subo videos todas las semanas. Nos vemos.